Este miércoles 15 de junio la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha anunciado la suspensión hasta nuevo aviso del primer simulacro por sismo 2022 previsto el 21 de junio en la Ciudad de México. A través de una tarjeta informativa y sin mencionar el motivo, el organismo señaló la suspensión del simulacro programado el martes 21 de junio a las 13 horas. Asimismo, detalló que el próximo lunes 19 de septiembre la Ciudad de México participará en el simulacro nacional conmemorativo por los sismos de 1985 y 2017. El comunicado reiteró la invitación a la población a participar en el simulacro cuando se tenga una nueva fecha programada, a seguir las medidas de prevención de riesgos en casos de sismo, así como mantenerse informados mediante las fuentes oficiales.